de la corona. Guillermo Cinta, los cintarazos, buen día. Muy buenos días, estimado Teodoro Rentería, buenos días, amigos de Yuradía, Noticias Morelos. Atributos de un buen alcalde, el caso de Cuernavaca, la joya de la corona. Varias veces me he referido en este espacio a la decadencia de Cuernavac. También he recordado muchísimos trienios desde mil novecientos setenta a la fecha en que los presidentes municipales mantuvieron permanentes conflictos con los gobernadores en turno, lo cual jamás trajo ningún beneficio, al contrario, sendenarios de prejuicios a la ciudad. Por eso hay graves resagos hasta el día de hoy, hasta el grado de llegar a la decadencia actual, con un ayuntamiento sumido en la peor crisis financiera de su historia. Con respecto a la decadencia urbana, he escrito que el fenómeno sucede cuando parte de una ciudad cae en deterioro o abandono. Las características del decaimiento incluyen altas tasas de desempleo, delincuencia, despoblación, paisajes desolados, edificios abandonados, y familias separadas. La decadencia urbana no es por una sola causa, sino por la combinación de varias, incluyendo urbanización precaria, pobreza, suburbanización, y discriminación racial. La urbanización pobre incluye la construcción de nuevos asentamientos humanos en condiciones de precarismo, tal como sucede hasta el día de hoy, en determinados puntos de la capital de Morelos. Siempre se trata de colonias irregulares cuyos moradores no disponen de servicios públicos. Esa misma gente consigue empleo precarista en el mercado laboral. Si algo caracteriza Cuernavaca es la existencia de muchos sectores informales posesionados del espacio público para sus actividades económicas ilegales o irregulares. Generaron lo que he identificado como zonas de tolerancia o zonas de excepción. Cuernavaca exhibe cada vez más la degradación de su antigua cohesión social. Muchos de los residentes ya no se sienten orgullosos del lugar donde viven, etcétera, etcétera. Es así como quiero formular la siguiente pregunta. ¿Quién de entre diecinueve candidatos al cargo de presidente o presidenta municipal de Cuernavaca tiene aptitudes, capacidad y pericia como para evitar conflictos con el gobernador en turno, a men de lograr vínculos con el gobierno federal a fin de conseguir nuevas infraestructuras? ¿Quién reúne las características de un magnífico coordinador de esfuerzos en el ayuntamiento? ¿Quién conseguirá abatir o tal vez eliminar la deuda pública del municipio que asciende a dos mil millones de pesos? ¿Quién conseguirá abatir el grave endeudamiento del ZAPAC, del sistema de agua potable con la Comisión Federal de Electricidad y que hoy mantiene con cortes de energía eléctrica a alrededor de once fuentes de abastecimiento? Esta deuda asciende alrededor de doscientos cuarenta, doscientos cincuenta millones de pesos. Teóricamente, el alcalde es una personalidad democrática y dinámica que mantiene un estrecho contacto con la ciudadanía, evitando actitudes clientelares o paternalistas, que no teme discrepar con esta cuando ello es necesario y que actúa como un educador enseñando con el ejemplo. Se rodea de técnicos capaces y motivados que no son necesariamente ni sus amigos, ni sus seguidores. Prefiere un buen funcionario competente y capaz, incluso de criticarlo, a un funcionario mediocre e incondicional. Tiene una visión estratégica de largo plazo de los problemas locales, más allá de las fronteras de su propia gestión. Intenta resolver los problemas utilizando tanto los recursos municipales, como movilizando a la comunidad local. Repito entonces, amigos de Radio Noticias Morelos, repito entonces la pregunta fundamental. ¿Quién reúne las características para ser alcalde o alcaldesa de Cuernavaca? Sobre todo, me parece que debe ser alguien que económicamente esté más allá del bien y del mal, que no llegue a robar al ayuntamiento con fuerte carácter. En ese sentido, no estoy diciendo que sea un colérico, porque eso de ser colérico y temperamental no es tener un carácter fuerte, sino un carácter débil. Tener fuerza de carácter y calidad moral es otra cosa. Esto inclusive para evitar enriquecerse a costa del presupuesto municipal ya de por sí precario. Hoy observo a toda una pléyade de quienes se sienten aptos para relevar a Antonio Villalobos Adán, pero muchos, en honor a la verdad, no tienen capacidad, ni siquiera saben lo que es la complicada gobernanza. Señoras y señores, les deseo a todos ustedes que tengan un feliz martes. Hasta mañana. Ravia. Ravia. Ravia.